Hola, en este polimedia vamos a hablar de las aplicaciones para guardar los favoritos en la red. Bien, los favoritos empezaron guardándose en los navegadores, pero la gente se dio cuenta de que era incómoda al cambiar de ordenador, no tenía las direcciones web que había guardado, y aunque se han desarrollado mecanismos como extensiones del navegador para poderte cambiar de un ordenador a otro, siempre usando el mismo navegador, entonces esto puede resultar un poco engorroso en según qué caso. Y se inventaron las aplicaciones para guardar favoritos en la red o en la nube, donde tú te conectas y cuando ves una dirección que te interesa le das a una pequeña aplicacióncilla y te la guardas, se queda guardada en tu cuenta de la red y puedes acceder a ella desde cualquier lado. La primera y más famosa fue Delisius y luego ha salido Diego. Delisius incorpora una serie de funciones de red social que la han convertido en una herramienta además de búsqueda estadística de qué está buscando la gente o quiero ver cosas que está buscando igual que yo, que Diego también ha incorporado pero al ser posterior tiene menos fama, pero aquí nos vamos a centrar en su labor de guardar favoritos para uno mismo. Diego además incorpora una serie de funciones de anotado bastante interesantes. Vamos a ver por ejemplo una cuenta de Delisius, esta, vamos a hacer una nueva, para hacer una nueva es darle aquí a join, se pone un nombre de usuario que vamos a ponerle prueba 246 por ejemplo por poner algo, nos dice que está bien, ponemos una contraseña, ponemos curso de búsquedas en minúsculas y aquí tiene que tener más de seis caracteres y tener números, pues vamos a poner búsquedas 1, 2, 3, por poner algo y aquí pondríamos un correo electrónico, vale, pues podemos poner búsquedas, me parece que no sé si me van a mandar un correo de confirmación pero vamos a probar, va, venga, me pide un captcha, estos son para que no se conecten máquinas, vamos a ello, una cosa curiosa de este tipo de captchas de dos palabras es que en muchos casos, por ejemplo en este, una de las palabras realmente, la primera en este caso, no es para comprobar que no somos un robot, sino que les estamos digitalizando una palabra de un libro que una máquina no ha sido capaz de digitalizar bien. Bueno, aquí estamos ya en Delicious, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a quitar esto de la traducción, nos pone Google, es coger este botón y arrastrarlo a la barra de favoritos, con lo cual ya tenemos un botoncito para guardar en Delicious, que si estamos buscando por ejemplo, perdón, por ejemplo esta, Dropbox.com, que es un servicio de almacenamiento gratuito, ya se me ha ido de un dedo, muy interesante, la queremos guardar, dándole aquí a guardar en Delicious, siempre que estemos conectados a Delicious, si no nos pedirá el password el usuario, nos dice, introduce aquí un título y una descripción, un título y luego aquí pones una serie de etiquetas que te sugiere ya unas cuantas, por ejemplo, almacenamiento, nube, vale, entonces una vez hecho esto le decimos aquí que lo guarde, unas etiquetas, en algunos casos van separadas por el espacio y en otros por comas, aquí es por comas, pues entonces la quitamos y ponemos almacenamiento, enter, nube, coma, lo que queramos, le decimos aquí guardar y ya tenemos guardada en nuestra, nos vamos a nuestro enlace de digo, vale, tendremos aquí seguramente, a ver, no, esto no es, buscamos aquí almacenamiento y aquí aparece nuestro enlace y luego los que ha guardado otra gente con etiquetas similares, bien, con esto tenemos un sitio que podemos entrar desde cualquiera de nuestros ordenadores en internet y consultar, buscar por etiquetas los enlaces que hayamos guardado, como he dicho pues tiene también muchas funciones de tratamiento digamos social para ver lo que guardan otros, gente que guarda cosas similares a nosotros que no vamos a utilizar en este polimedia, luego tenemos por ejemplo digo, digo es una aplicación que nos permite no solamente guardar las direcciones y también tiene unas ciertas funciones sociales sino que nos permite subrayarlas o ponerles, guardarlas con sticky notes, con post-its para poder utilizarlas, en este caso no vamos a crear un usuario, vamos a utilizar uno que ya tengo yo, vale, por ejemplo, ponemos aquí mi usuario y aquí mi contraseña, como hemos podido ver se puede entrar con la cuenta de facebook, de yahoo, etcétera, entonces aquí lo mismo, aquí necesitaríamos poner en la barra, vamos a decir que no y que no queremos que nos guarde la contraseña, pero aquí deberíamos poner en la barra una herramienta para poder guardar, no tener que volver cada vez a esta página, esto del di-go-let, por ejemplo, no sé si se puede, ahí está, ahí lo tenemos, vale, de todas maneras podríamos instalar, si no, una extensión, en vez de una barra, vamos a darle a instalar, vale, le decimos que le añada a chrome, añadir, y ya tenemos aquí nuestra herramienta para etiquetar, y nos deja salir de aquí, por ejemplo, si nos vamos a, por ejemplo, al dropbox, podríamos decirle que nos la guarde en di-go, vale, nos dice que hemos abierto la pestaña antes de que la recarguemos, antes de cargar el di-go-let, la hemos recargado, y ahora ya me permite o guardarla con los mismos, podemos decir si es privada, si la quiero leer más adelante, la descripción, ponerle etiquetas, me sugiere etiquetas recomendadas, puedo compartirla con un grupo, de manera que a la gente que esté en mi grupo le salga un mensaje cuando yo comparta algo con ellos, pero otra herramienta que tiene es que tiene el highlight este, por ejemplo, voy a cerrar esta, voy a abrir el highlight, y con el highlight, tengo aquí un sticky note, que ya, vale, entonces esto es un ejemplo de sticky notes, que yo podría coger y añadir un sticky note, y poner aquí un sticky note para cuando lo almacene yo, o con el highlighter, lo que es que depende de si hay texto o no, aquí está, aquí está el texto, yo podría coger y subrayar esto, y esto se guardaría en mi cuenta, en cuanto yo le diera a bookmark, para, pues si me voy a mi página de di-go, no sé si esta vez lo habré guardado, sí, aquí está, y si la veo, en catch, pues me pondrá aquí, él guarda una imagen, en este caso no se lo guarda de dirección, sino que guarda una imagen, de esta página, y bien, con esto ya tenéis una idea de lo que son los herramientas para guardar, aquí tenemos las notas que hemos podido tomar, sobre las páginas, o podemos escribirlas si queremos, y lo que estaba diciendo es que con esto ya tenéis una idea de las herramientas de favoritos en red, y acabo el polimedia.